qué tal amigos muy buenos días pues continúa algo frío el amanecer 12 13 grados hoy aquí en la zona metropolitana en horas muy temprana alrededor de las 7 de la mañana y la tarde cálida 28 29 grados el día de ayer hoy se va a comportar de una manera muy similar un frente frío comienza a desplazarse hacia el golfo de méxico pero los efectos aquí en nuestra zona serán mínimos prácticamente lo único que vamos a seguir teniendo es aire seco sobre gran parte de nuestra región en la tarde algunas nubes por calentamiento empiezan a crecer pero lo que sucede es que en las zonas montañosas pueden ocurrir algunos chubascos aislados en general eso lo que tenemos y así va a seguir el día de hoy también el día de mañana saludos a mi amiga magui que en este momento está conectada saludos también a marta garcía y en general a todos los que se conectarán posteriormente ya saben nos vemos de una 4 de la tarde en el programa de dele contigo televisión canal 4 guadalajara en el canal 44 de la universidad de guadalajara y mi página web www.agromet.com.me saludos a rosy jara a luis enrique a mi amigo hermano luis enrique ayala que está conectado en este momento viendo el vídeo eso lo que tenemos pues que pasen un excelente día y finalmente saludos a juan coronado